Soy el Dr. Tomás Aragón, Director y Oficial Estatal de Salud Pública del Departamento de Salud Pública de California. Durante la pandemia de COVID-19, mantenga su cuerpo sano con actividad física y buena alimentación. WIC ayuda a las familias de California a comprar alimentos saludables. Esto incluye frutas, verduras y cereales integrales, los cuales necesitamos para estar más sano. WIC atiende a las mujeres embarazadas y postparto, así como a los niños menores de 5 años. Los padres abuelos y padres adoptivos también pueden inscribir a niños elegibles en el programa. La tarjeta y la aplicación de WIC de California felicitan la inscripción en el programa. Encontrar tiendas de WIC y la compra de comida. WIC actualmente está ofreciendo servicios a distancia y está inscribiendo a las nuevas familias. Llame a su oficina de WIC para inscribirse o para recibir ayuda. Visite myfamily.wic.ca.gov para encontrar una oficina de WIC cerca de usted. Hágalo por usted y por su familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!